La Unión Poblana Hombres Mujeres, Mezcal Maguey, Canirac y la Secretaría de Turismo Municipal firmaron un convenio para poner en marcha el programa Jueves Puebla es tu Mezcal en terrazas de hoteles y restaurantes del Centro Histórico, esto con el objetivo de potenciar la venta de productos locales y atraer mayor número de visitantes. Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, puntualizó que los 80 restauranteros que conforman esta organización se sumaron para ofrecer atractivas promociones que abonen a la venta del producto de agave o maguey. Toda la información sobre esta noticia la encuentras en tribunanoticias.mx